Bien, hola, buenas tardes. Hago como unos cuatro romanitos en una semana. Porque lleva tiempo estar deporando. ¿Solo usted lo hace? Sí, solito. Este es el más difícil de hacerlo de plano. Sí, este es el más difícil. Es un carretoncito. Un carretoncito y un caballito que va jalando el carretoncito. Unos pedacitos de madera que se le hacen las viantías. Valen 15. Estos valen 25. Esta es para colaboración para los niños romanos. Todos los viernes en el diacrucis, en la procesión del diacrucis a la hermandad. Y los domingos me vengo para acá también a vender los niños.